Me encanta la música que ustedes hacen, quiero que toquen en Lima. Ok, entiendan que el caché que se les juega no puede ser muy alto porque es una escena independiente que todavía no existe, está recién empezando, pero bueno, pueden de repente 300 chicos de este concierto, 150 chicos. Ok, ellos respondieron en muy buena onda y así como que empezó todo, digamos, con la productora, con automatic, ¿no? Y así hemos ido generando bandas, conociendo bookings y nada, así hemos conocido dentro del mercado este y bueno, ahora tenemos una constante y justamente ya, aparte de traer bandas también automáticamente ha empezado con un sello, de manera tenemos 6 números en el sello y bueno, seguimos haciendo lo que también. ¿El sello cómo empezó? El sello empezó primero sacando sus promos de las bandas que de repente mucha gente no las conocía acá y era justamente hacerlas conocía acá, esas bandas que a nosotros nos encantan en los personales de enrolla, de los chicos de la banda reclutando bandas de Shoei's y bueno, acá no había nacido Shoei's, entonces sacaron un disco de repente con dos temas de estas bandas y se regalaba cuando entraba. No, si la entraba costaba 20 dólares, ¿cuánto le cuesta hacer un split? Dos dólares. Ok, venía entonces incorporado dentro de la entrada, o 25 dólares y venía con un disco. Cuando la gente conocía la banda y como que se iba creciendo, ¿no? Bueno, y así se está haciendo hasta ahora, se están haciendo shows grandes y la idea, bueno, es obviamente como que todo va a seguir creciendo y seguir difundiendo una escena que no fue tan conocida acá, que ya hay gente que se está yendo más a los conciertos y bueno, lo importante, estamos suminando también a pagar, porque al comienzo también era muy gracioso, cuando operaba 15 dólares se decían, bueno, no incluía una chela, no incluía algo. Siempre, cuando entiendían, digamos, el esfuerzo de tener que pagar pasajes, pagar hotel, traer a la banda, y que ya de por sí está trayéndolos para que justamente la gente los conozca, ¿no? Pero lo bueno es que la escena ya está respondiendo y eso es importante, ¿no? Sí, yo quería agregar un tema que me parece importante. A mí me parece que para tener un producto sólido, esto va a sonar como si fuera un marquetero, ¿verdad? Un toquecita nomás. Para tener un producto sólido uno tiene que poderse diferenciar en un mercado, ¿no? En general. Yo, una cosa que a mí me llena de satisfacción, y espero que cada vez sea más, es que la gente ahora un poco busca sonidos, motivos, conceptos, un poco más en nuestra propia realidad, ¿no? Un poco antes uno se quería diferenciar sonando como inglés, o sonando como francés, o sonando como jamaiquino. Eventualmente, yo creo que el Perú está lleno de diferencias que nos hacen maravillosos hasta cierto punto. Hay muchos lenguajes musicales, hay una cultura amplísima que me parece que no se ha explotado del todo y que nos diferenciaría mundialmente. No importa el género que uno haga, yo creo que uno puede incluir algo nacional para hacer de ese género, ese género nacional, ¿no? O sea, una versión, digamos, peruana de ese género. En el caso de Vareto, por ejemplo, nosotros vinimos sacando reggae y cosas, y tratamos de incluir un poco de base latina, bueno, ahora estamos con el tema de la India, que me parece que me ha hecho un poco, darme un poco más de cuenta de la importancia de la música nacional para los músicos. Yo siento que dejamos mucho eso de lado. Habría que saludar ahora a Lucho Quequesana, por ejemplo, que está acá en la noche. Entonces, bueno, me parece que es importantísimo que nos comprometamos con los sonidos del Perú y yo creo que esa es una clave para diferenciarnos en el resto del mundo. El host. ¿Alguna pregunta en relación a este tema? Por favor, tu nombre y a quién me dirigía. Ya. No se pregunta si no, a contrario. Yo soy Flavio del Grupo La Mota. Aquí el tema es lo siguiente. Hay que... Las bandas tienen que creer en lo que hacen y tener la actitud para poder llegar a donde quieren. O sea, yo pienso que no hay bandas malas ni buenas. Si no, depende mucho de la actitud de las personas y del grupo, porque... Y del grupo o de la banda o del orquesta o lo que fuese, para poder llegar a donde uno quiere. Y la difusión del arte, yo lo pienso de esta manera, se ve en el escenario. Tú tienes que expresar todo lo que tienes en el escenario, todo lo de ti, la personalidad que tienes, para que a la gente le pueda gustar lo que haces. O sea, puedes tocar un guaylo que es riquísimo y lo más sabroso que hay en ese país. Y a mí me encanta, por todas las provincias que he viajado, las que he escuchado, el guaylo autóctono, ¿no? Entonces, veo a esa gente que lo hace con gusto y igual lo puede hacer todo el mundo, ¿no? No es necesario ser conocido para demostrar el arte que uno tiene y hacerlo disfrutar a las demás personas. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta, Joaquín. Tú tenés, por favor. Danitza. ¿Crees que la difusión de la música en este caso tiene que ser una consecuencia natural más allá de que se ha explotado mediáticamente? O sea, por ejemplo, en el caso del grupo de Barreto no es que se haya explotado mediáticamente el grupo, no es que haya salido de los medios de manera masiva, sino es que es una onda mucho más personal. Tal vez un amigo invita al concierto al otro y es una movida mucho más personal. Se conectan con el grupo directamente cuando te ven en el Tocano, por ejemplo. La pregunta iba si es que tú crees que la difusión es, no sé si más rica cuando es más natural, es menos mediática. Bueno, gracias por la pregunta. Yo primero creo que la difusión, por definición, es una cosa mediática. Cuando tú difundes una cosa, necesitas a los medios para llegar a la gente. O sea que sería algo contradictorio negar una cosa de la otra. Yo creo que van de la mano. Ahora, yo creo que en el tema personal de Barreto, la propuesta que es un poco más personal, yo creo que parte de cómo uno se compromete con la música. O sea, yo creo que el compromiso que nosotros tenemos partiendo con que Barreto es una banda instrumental y aceptando el riesgo de pararte en un escenario con una banda instrumental, donde no hay un cantante. A mí me ha pasado tanto tiempo que... O de Colorado. ¿A qué hora es un cantante? Ah, me preguntan abajo, ¿no? A cada rato. Entonces, ahora, bueno, la gente ya hemos logrado tener un show sólido y yo creo que tiene que ver con cómo uno siente la música, ¿no? Cómo a uno le gusta expresar su música. A mí me gusta que la música sea lo más cercano a lo que yo siento. Gracias a Dios he tenido cierta suerte con los discos y los conciertos. Espero tener más suerte porque ando más misio que... Pero en general yo creo que de eso se trata, ¿no? Un poco de meterle un poco de huevos de corazón y la onda que uno le dé, ¿no? Eso era. ¿Alguna otra pregunta? No, por favor, ¿y qué me decías? José para Pedro y el de Barreto también. Joaquín. No me acuerdo. Joaquín, Joaquín. Joaquín. Ya. Pero no lo veo. Creo que se sigue hablando un poco más con respecto al arte porque como dice Joaquín, todavía sigue andando a misio. Y este es un negocio. O sea, y... Nosotros si tenemos que difundir nuestra propia música, este... obviamente ven como vendernos, para difundirla tenemos que vendernos, como decías tú. Saber vender. Pero cuando tú lo haces directamente, cuando lo haces tú directamente, te vuelves pedante y soportable para muchos medios. O sea, no sé si habrá maneras o gente de radio acá, disculpenos, no sé si habrá gente que te ha pasado y no sé si habrá gente que te pasa. O sea, y yo sé un caso específico del de Mickey González, que se volvió este... que ese tipo es molestoso, fastidioso, porque él respetaba lo que sabía hacer. O sea, respetaba a quien era, para tratar de vivir, esperaba bastante tiempo y este... ¿Cómo difundirla si uno mismo no lo puede hacer acá? O sea, porque te vuelves fastidioso para los demás. Y segundo, cuando la persona que de repente puedas trabajar como, entre comillas, managers, que para mí son solamente negociantes que hacen shows y sacan un porcentaje de los programas porque no te manejan, no te administran una carrera. ¿Cómo vas a hacerlo? Porque al final se terminó tu temporada, se terminó tu temporada y chao manito, hasta acá más, se acabó, sigue siendo tu arte y que te vaya bien. Si no vas a poder, si no lo puedes, por lo menos aquí en Perú sí lo veo, que es difícil que por lo menos te respeten como artista, o sea, como músico, vendiendo tu arte. ¿Cómo hacerlo?